Cuando se decía la persona es COVID positiva, ¿qué quiere decir? Una persona que tiene el test positivo en la nariz, o sea SARS-CoV-2, no quiere decir que esté enferma. Una PCR positiva no significa infección activa. Una PCR positiva, una sintomática, tiene que ser controlada porque por ahí está mal hecho el test o es un resto de virus. Entonces, decir COVID, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene síntomas, pruebas de laboratorio con la PCR y los test de laboratorio que corresponden a la severidad o no. Ahora, la severidad, ¿en qué se mide? Se mide en la radiografía del pulmón, en la saturación de oxígeno, en las proteínas se reactiva y después, por supuesto, la persona tiene anticuerpos. Entonces, un test nasal es reductor. Entonces, ustedes se acuerdan que se decía en ese momento, lo que viene es peor que lo conocido, genera una tormenta de citocinas. Cuando ya lo conocíamos, para 2003, es desconocido, no era desconocido, es inigualable, por nada conocido, genera coágulos, destruye tejidos, ataca el sentido de olfato. Sí, ataca el sentido de olfato por ahí terminación, terminaciones sensitivas de la nariz y del nervio olfativo se afectan, probablemente por otros virus también. De ahí a que yo digo siempre que los libros y la cultura y la educación es lo único que nos pueden proteger contra este tipo de situaciones. Entonces, supongamos que todos estamos con un conocimiento teórico y científico correcto y que tenemos tiempo de leer, cosa que el personal médico, desgraciadamente, que trabaja, no tiene tiempo. Y que los sindicatos médicos consideran que hay que darle al médico tiempo de estudio y de actualización y no lo puede hacer a la noche y el domingo. Entonces, en Francia hay gran debate sobre por qué solamente el médico cobra por número de pacientes que atiende y no por el tiempo que utiliza para formarse y actualizarse. Y en esta situación del SARS-CoV-2 nos dimos cuenta que había un montón de información conocida que no se puso de manifiesto por falta de estudio. Ahora usted va a decirme, pero entonces, ¿por qué nos encerraron? Viene ahora otro enfoque. Y viene el enfoque típico de lo que uno puede decir cuando no está con el complot. Las teorías complotistas a uno le dan resultado como espera. Yo quiero demostrar tal cosa, entonces te digo esto. No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque no es validable. No es validable y no es verificable. Que haya un paciente que haya tenido un problema, sí. Pero vamos a tratar de verlo desde otro lugar. Vamos a tratar de verlo de por qué la gente se encerró. Y por qué hubo pánico. ¿De dónde viene la instrucción? Viene del poder ejecutivo. Sí, estamos en democracia. En democracia ejecutivo, judicial y legislativo. Supongamos que en todos los países, y lo tengo en varios idiomas, porque esto lo estoy explicando, enseñando a colegas de varios lugares. Si usted tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, hay que tener mucho cuidado con la ignorancia. Porque la ignorancia hace mentir, hace asustar, hay muerte, hay represión. Y el círculo se cierra de nuevo con la ignorancia. Entonces, fíjese. Usted tiene un poder ejecutivo, cuerpo médico, jueces, policías y la gente que está en la calle. ¿De qué depende lo que decide el poder ejecutivo? De lo que diga el comité de expertos del OMS. Si usted, miembro de la OTAN o de las Naciones Unidas, y si la OTAN dice, justamente ayer se lo comentaba un amigo de ustedes, tiene que ir a bombardear tal país. Ustedes van, si no, no son más parte de la OTAN. En la OMS mandan instrucciones. ¿Quién las recibe? En los ministerios de salud. Ahora, el poder ejecutivo tiene que influir en el cuerpo médico para que esta interacción hace que sigan las normas. Si el poder ejecutivo no lo realiza, el poder judicial lo puede juzgar. Entonces, si usted no hace lo que le dice la instrucción del OMS, usted puede ir a penal o puede perder su trabajo. Entonces, el miedo a los jueces es el que está detrás del pánico, del encierro y de la obligación de vacunas y de pasaportes y de documentos. No es una cuestión local, ni de Francia, ni de Monaco, ni de la Argentina. Y es el que un ministro que tiene miedo a perder su trabajo o el costo político, hace lo que le dice. ¿Le dice quién? La institución internacional. Ahora, si hace demasiado, eso no importa. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es, no hizo lo que le dijo la instrucción. Ahora, ustedes ven que hubo picos de muerte totalmente significativos aquí y aquí. Esto es para Francia. Y el problema fundamental es por qué hubo estos picos y, desgraciadamente, son picos que tuvieron que ver con el momento en que en los geriátricos se podía inyectar de manera intravenosa medicamentos para dormir a los pacientes. Ahora, se dice que las vacunas, o que no son vacunas, esta preparación, que yo llamo preparaciones farmacéuticas profilácticas, de complicaciones severas en personas vulnerables, trae efectos secundarios. La respuesta es, pues, de traerlos. Y el beneficio es para las personas mayores y no hay duda. Ahora, las personas jóvenes pueden traer un problema. Si usted inyecta y produce esta proteína, la proteína Spike, esta proteína Spike tiene que quedarse, como ve, con un ancla en el lugar en que se inyecta para producir anticuerpos. Si se escapa y va la sangre, puede producir coágulos y puede producir problemas cardíacos. Eso se sabe y fue probado. Entonces, sí hay riesgo, no está desprovista de riesgo. El problema es que si ponemos en la balanza el beneficio y el riesgo, para ciertas edades hay más beneficio que el riesgo. Para los de menos de 25 años, todavía no. Entonces, lo que estoy explicando es que estas preparaciones farmacéuticas traen problemas por un fenómeno que es el mensaje de la proteína, en el caso de la vacuna rusa, de la vacuna de Johnson, y de todo lo que tenga que ver con AstraZeneca, que puede traer coágulos por esta proteína que circula y se va a pegar al corazón o se va a pegar a los vasos. La vacuna china se hace con virus muerto. Y yo lo que explico es que si usted está plantando zanahorias, y usted quiere tener zanahorias después en un frasco, como aquí, yo lo que tengo que hacer es, una vez que las retiro, las tengo que limpiar, retirarle todo lo que está sucio y lavarlas y ponerlas en el frasco. La pregunta es, ¿por qué no se autoriza este tipo de vacunas? ¿O por qué hubo problemas? Porque el método que indicaron para medir la cantidad de residuos de producción no fue explicado claramente. Entonces, si yo tengo acá restos de tierra o de hojitas, esto no sirve. Entonces, dígame cómo evaluarlo y al no tener el método no se autoriza en Europa. Entonces, de nuevo, toda esa cuestión prácticamente de delirio, de decir que porque era chino, porque era rusa, no se autorizaba. No, no dieron los métodos de análisis. Entonces, si yo tengo esto y quiero llegar a este frasquito, necesito limpiarlo. Bueno, dígame cómo se limpia. Pero usted lo que está diciendo, discúlpeme, Pablo, usted lo que está diciendo es que en estas vacunas no se estudió bien si quedaban o no los residuos de producción. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, no digo vacunas, digo porque ahora... Estos preparativos, sí, sí, sí. En estas preparaciones farmacéuticas, ni la China ni la que vino de Rusia, se adjuntó cuál es el método que una persona que está en farmacéutico o médico en la aduana, que tiene que retirar el paquete, quiere saber qué hay adentro, cuánta sustancia activa hay y cuántos productos de degradación. Al principio no lo dieron, no lo presentaron en Europa, no lo presentaron en la FDA. Si no lo presentaron, no los autorizaron. Pero no porque era rusa o porque era china, era porque solo faltaban esos datos. Al no presentarlos, no se autorizan. Los otros lo presentaron. Entonces, de ahí a que sea el mejor o peor, yo no estoy en condiciones de decir cuál preparación es mejor que la otra. Lo que sí sé es que las que son las con base de adenovirus. Son las más peligrosas. Las del ARN mensajero producen una proteína. ¿El problema cuál es? El problema es que este ARN se puede dar vuelta en ADN y se puede meter en las células. O sea que el efecto secundario hoy que se conoce es la pericarditis y la miocarditis. Nosotros sabemos que es un problema en la gente de menos de 25 años y hay que vacunar a los menores de 25 años. Hay que tener muy en cuenta si tienen un riesgo. Si hay un riesgo porque tienen un problema de inmunosupresión, una enfermedad crónica, se discute con el médico. En los otros, el beneficio no fue probado. ¿Qué pasa? Hay otras enfermedades virales. Estas enfermedades producen ARN que se pueden meter en el ADN, pero no como se dice que se van a meter en la información genética. No, se pueden meter en sitios en los cuales con el tiempo, a los 10 o 12 años, una mononucleosis en las zonas africanas puede producir linfos. Entonces, a partir de ahí, todo ARN que se devuelta en ADN puede ser un riesgo a 12 o 15 años. Entonces decir que no hay riesgo, no. En personas jóvenes hay que tener muchísima vida. Entonces, lo que es importante es que somos todos diferentes, que todos reaccionamos distinto y que hay que tener muchísimo cuidado entre lo que digan las instituciones internacionales y el poder. Pero todo eso tiene que ver con el miedo a la justicia. ¿Le queda alguna duda? No, sí, sí. Estuve anotándolas para hacerle las preguntas. Lo último es cuando dicen, aparecieron nuevas variantes. Fíjese usted que esto lo enseñamos desde siempre. Hay jirafas que tienen el cuello más cortito que otras. Y el árbol está alto. ¿Quién va a sobrevivir? La que coma, la que tiene el cuello alto. Es decir que con el tiempo, si usted tiene toda esta subpopulación viral, van a quedar solo las verdecitas, que son las que están más adaptadas. ¿Cierto? Es una selección natural. Estos virus ARN no mutan porque tengan intención propia. No dicen, mañana voy a mutar y voy a seguir enfermo. No, es la naturaleza que hace que haya subpopulaciones de virus en las cuales algunas son más adaptadas a mí. Si yo tengo un anticuerpo que bloquea a esto, estos van a seguir vivos. Y es lo que pasa con la gente que fue inmunizada. O sea, hay gente que está inmunizada y sigue estando enfermo. Menos gente va a terapia intensiva y hay menos muertos. Pero esta preparación farmacéutica funciona en la gente mayor y vulnerable. Pero en la población general, yo no sé, todavía no podemos hablar de beneficio. ¿Sí? Sí. Entonces, el tiempo científico es distinto que el tiempo por ahí de la prensa o el tiempo de la gente. Nosotros tenemos que tener en este momento paciencia para analizar cuáles son los riesgos de poner una ARN en el organismo que se dé vuelta y se ponga en un linfocito y puede producir alguna enfermedad. Y eso lleva 10 a 12 años. Sí. Bien. Voy a empezar entonces con las preguntas, Pablo.